En la cruz del Calvario, el Señor le quitó las llaves del imperio de la muerte, el que la tenía. Este es a saber, el diablo. Amén. Él venció el diablo en la cruz del Calvario. Y la derrota y la victoria nuestra está basada en lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahí Dios pagó nuestra emancipación, hermano. Nuestra libertad fue pagada en la cruz del Calvario. Y el Dios consumado es, el precio ha sido pagado. Y el llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, Jesús pagó nuestra libertad. Y su salud también fue pagada. Así que esta mañana usted está sano. En el nombre del Señor. Amén. Porque con su cara vimos nosotros cuidados. Amén. Y él le quitó el guijón de la muerte del diablo. Amén, hermano. ¿Sabes qué es el calvario del guijón? Y la metió allá como una gran abeja, ¿verdad? Y cuando metió la panzoña en Jesús, él se la quitó. Aleluya. Ya el diablo no tiene guijón. Y por eso es cuando la muerte venía rondando Pablo. Le dijo, Pablo, muerte. Yo seré tu muerte. Amén. Le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén. Pablo estaba enfrentando a la muerte. Y le estaba preguntando a la muerte que adónde estaba el aguijón. Porque Pablo sabía que el Señor le había quitado el aguijón de la muerte en la cruz del calvario. Amén. Derrotó la muerte. Derrotó el diablo. Derrotó la enfermedad. Todas las cosas negativas fueron derrotadas en la cruz del calvario. Amén. Y el diablo está vencido. Amén. Y el diablo venció. Aleluya. Amén. Aleluya. Claro. Los líderes religiosos como no creen en Jesús. Es más, ellos son unos usurpadores. Amén. Por eso es que en la corona dice vicarion filtei. Quiere decir, en el lugar del Hijo de Dios. Qué blasfemia, hermano. En que un hombre se quiera, o sea, colocar o tomar un vicario, es una persona que toma en lugar de otro. ¿Cómo una persona se atreve a tomar en lugar del Hijo de Dios? Señor, si por usted no murió un papa en la cruz del calvario, si por usted no murió un pastor en la cruz del calvario, si por usted no murió una iglesia en la cruz del calvario, si por usted murió el único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Aleluya. Los beneficios de la salvación no se le den a usted ni a un pastor, ni a una iglesia, ni a ningún papa, ni a ningún carrenal. Usted le debe toda su vida. Es al Dios de la gloria. Amén. ¡Gloria! ¡A la Dios de la gloria! ¡A la nadie! ¡A la nadie, hermano! Porque fue quien murió por nosotros y por eso somos libres. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Somos hombres que quieren atar al hombre! ¡Aleluya! ¡A ver, hermano! Así como en una total liberación. ¡Aleluya! Había un pollido que lo ataron. La habilidad humana lo había atado. ¡Aleluya! ¡Amén! Pero Dios mandó a unos discípulos. ¡A desatarlo! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! 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 Y le dijo, y si alguien le pregunta qué van a hacer con ese animal, dígale, el Señor lo necesita. ¡Aleluya! 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 ¿Qué van a hacer con ese hombre? Vino el diablo y preguntó ¿Qué van a hacer con ese hombre? Y dijeron, el señor lo necesita. Y ahora lo libertó usted. Lo libertó usted. Lo libertó usted. Me libertó a mí y a mí. Y lo que nos ató, preguntó ¿Qué van a hacer con él? El señor lo necesita. ¿Qué van a hacer con él? El señor lo necesita. Listo. Y ahora él lo libertó. No sé que no hay nadie que pueda argumentar algo más. Ni habrá más nada. Dios lo necesita. Yo no necesito un hombre atado. Yo necesito un hombre libre. Yo necesito una mujer libre. Si usted no había estado atado a un sistema denominacional, usted es un esclavo. Yo necesito gente libre. ¿Sabe que el pecado ata? Las religiones atan. Los hombres atan. Usted no puede estar ligado a un hombre hablando en cuanto a la religión. Amén, hermano. Díselo, amén, hermano. Usted no puede estar ligado a un hombre. Aleluya, amén. Usted tiene que estar ligado a la palabra. Amén. Es a la palabra. Amén. Y usted no pertenece a los hombres. Usted no me pertenece a mí. No. No. Usted me ve en hueco en la mano. No, señor. ¿Me ve en hueco? No. No, yo no morí por usted. No. Quien murió por usted es el señor Jesucristo. Amén. Usted le pertenece a él. Amén. Nosotros no tenemos, no somos miembros de iglesia. No tenemos un libro de membresía. Amén. Aleluya. ¿Me entendés, hermano? Amén. Amén. No tenemos un libro de membresía para decir que aquí está, anótelo y borra la hija. Aleluya. Amén. No, nosotros no somos denominacionales. Amén, señor. Debemos tener un lugar donde convigarnos. Entonces, si entreguen aquí, bueno, va a otro lugar. Sí, señor. ¿Listo? Bien. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. El que no se sienta bien, listo, busque un lugar donde se sienta bien, pero siéntase bien. Amén. Amén. Y vienen los autos, mire, me siento bien allá en la Patagonia o allá en la China, hermano. Conseguí una iglesia en Ucrania, hermano. Vaya para allá. Contale que camine. Amén. Ah, pero no voy a esperar ponerse rado conmigo, países. Amén. 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 Tiene que ser impada. Amén. Amén. Ahí está los santos. Amén. Yo voy a pastorear lo que Dios me dio. Amén. Me dio uno, bueno, uno pastoreo. Aquí yo llamo de pastoreo. Allá noche el hermano me decía, hermano Gustavo, un pastor de pastoreo, y la madre del hermano Juan, me dice, hermano Gustavo, qué cosa, mire, te viene el televisor, me dice. Y él me dijo, qué cosa, yo vi al hermano Gustavo pastoreando dos hermanas, con dos hermanos allá en una montaña, que ni yo lo haría, hermano. Y pues mire lo que es un pensamiento correcto, hermano. Un corazón no egoísta. Y cuando vio allá, yo vi al hermano Gustavo con dos personas allá, y yo dije, nada, ese hermano como se mete por ese monte por dos personas. Yo no lo haría, dijo él. Y él lo hace. Y después te voy a una televisor, me dice. Y dije, nada, mire lo que es la cosa. Y mire el hermano Gustavo. Eso es porque se humilló, dijo. Porque se humilla, Dios lo ensalga. Y si lo puedo venir fiel, él nos gusta lo que podré. A la gloria. Entonces, así es, hermano. Y yo por dos personas estaba tranquilo, hermano. Feliz, hermano. Y él, no eres que andaba por el changuato aquí en los pies, aquí en los ojos. No, hermano, lo hice con todo mi corazón, con todo mi amor, hermano. Amén. Le di mi fuerza, mi juventud, lo que tenía, lo poco, lo mucho, se lo entregue el Señor. Amén. Entonces, no hay ningún problema y caminaba seis horas, hermano. Aquí caminé ahorita con mi esposa con cuantos minutos, quince minutos. Y ya estábamos aquí, lo doy el Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y así es, hermano. Entonces, el que no, listo, hermano. ¿Verdad? Hermano, me voy, bueno, yo no me diga, Pero eso sí, no voy a llegar con mucho. El Señor me habló, hermano, y el Señor me diga, y aquí, vuelven otra vez asientados, son mentirosos. señora. Entonces, se acostuma a que los muevo un espíritu de, del problema, no, que por problema no, Tiene que estar bien claro qué es lo que está haciendo. Amén. Si yo predico una falsa doctrina, usted no debería ni quedar, ni me debería dejar en el culpito. O mi iglesia me baja. Pues yo soy un pastor de este mensaje. Claro. Y el pastor no es dueño de la iglesia. Ni el ofendiente tampoco. No. Este es lo que hace, me va. ¿Para qué pasó, pastor? ¿O no? No. Está fuera de la palabra. Amén. Por lo que está diciendo por la palabra, ¿no? Así es. Pero si la palabra dice aquí, y porque usted dice otra cosa, pastor. Así es. Aleluya. A usted no le está faltando respeto. Yo tengo que probar que lo que yo le estoy diciendo es bíblico. Amén. 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 Que usted no sabe nada. Pasa este mal que dice la gente, ¿verdad? Que llevaba un hombre porque le dio. Yo estoy en shock de mano y que doy como antes no tenían los aparatos. Lo de que te lo muerto. Aleluya. Me. Y el hombre lo llevaban ahí. Usted sabe que antes no hacían una sino que ponía era como una tabla a unos palos y lo llevaban ahí. Y el hombre despertó y dijo, ¿y dónde me llevan tú estás muerto? No, yo no estoy muerto. Y el hombre lo agarró a ti. Y le va a saber tú más que el doctor. Y yo, ¿está que lo muerto? Si el doctor le dejó muerto es porque está mal. No, pero el doctor se te va a equivocar. Pasa de más que el doctor. Pepe, para que usted vea hasta dónde pueden llegar las personas ciegas. Sí, señor. Entonces, si yo no le predico la palabra, ustedes me bajan del pulpit. ¿Escucharon? Amén. Listo. Amén. Amén. Porque el pastor de nosotros es la palabra. Amén. Amén. Y un pastor, ya vamos a llegar a lo que, eso lo vamos a dejar, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hablar de eso, para que tengan eso pendiente. ¿De verdad que sí, hermano? Dice, amén, hermano. Amén. Usted también tiene que saber en dónde se va a congregar, quién es su pastor. Claro, amén. Amén. Porque si usted está aquí, amén, hermano. Amén. Dígame, pues, usted quiere estar aquí y usted tiene que saber quién es su pastor. Ahora, los que nos visitan, bienvenido a la visita, ¿verdad? Amén. Si una persona no tiene a dónde congregarse, bueno, lo invitamos a que si quiere seguir visitándolo, bienvenido. Amén. Y si tiene un pastor, bueno, lo saludamos, salude a su pastor, llévele saludos del pastor y de la congregación. Amén. 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 Y que se muere el mismo y que se muere el mal. Amén. Amén. Dígame, amén. Amén. Eso es, eso es, eso es lo que el profeta, porque dice el profeta que los nicolaístas dirán, si se van de aquí se los lleva el diablo. Así dijo el profeta, así dijo el profeta. Amén. 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 Gustavo, Gustavo, seguimos siendo vivos, hermano. Así es. Si tiene carro, me da la cola. Sí. Amén. 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 Dios mío, hermano. Amén. Ahora, que eso no fue, ¿no? ¿No? Amén. 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 que verá aleluya con matrimonio también hago una hermana quiero con muchas personas las sirvaron a dios y es que ellos le proponían pero hasta que llegó el esposo y mire a lo mejor ni tan poeta ni tan nada a lo mejor está chino y de repente la gente y dicen y eso es tan feo y me gusta la rey y la ve es una expresión de amor si o no hermano bueno que si y eso es el amor y viven feliz hermano feliz y feliz aleluya no me está enamorando la mano delante de un galán ahora se va a un galón se enamoran dos personas fama, hermosura, dinero y se separan entonces ni la fama ni la hermosura ni el nada sostiene un timón así es el libre el amor lo sufre todo lo puede, todo lo soportan aleluya y dice la gente yo no entiendo cómo usted soporta hablando cómo tú soportas a ese hombre porque lo ha como tú soportas a ese hombre porque lo ha como usted soporta a ese pastor porque lo ha y cómo está usted soporta a ese pastor porque lo ha y cómo está usted soporta a ese hombre ajá pensale aquí no me da algo esto es completo hermano dicen amén entonces el evangelio que tenemos es ese y ese que tenemos por la gracia del señor y que somos libres todos son libres y usted hace lo que hace porque se somete a la palabra no es usted no se pinta el pelo porque el hermano Gustavo no es que la pan no porque dice la vida o el mensaje lo dice nadie puede ser blanco o negro ni un solo de su cabello amén 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 dice la biblia amén esto es todo lo que usted hace porque está en la biblia amén porque se sujeta a la palabra hay una que dice que no me sujeta a hombre porque tú no crees en la palabra porque la biblia dice somos estubertados a vuestros pastores amén 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 entonces porque usted hace lo que hace es porque se somete a la palabra amén amén y ama a Dios amén 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 y los que aman a Dios libre amén entonces no tenemos un libro de membresía no no hermano entonces usted como le digo cada persona es libre amén de congregarse donde quiera sí amén 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 y le estoy diciendo Gustavo Piña ¿escuchó hermano? amén ¿escuchó el nombre? amén ¿alguien mantiene ese nombre? no no Gustavo Piña sí seguro de identidad 12-0-20-8-7-6 corriente amén me va a estar clave digo que la gente para que sepa que estoy hablando mío amén ¿está entendiendo hermano? amén estoy enseñando lo que dice el profeta amén y me estoy poniendo la soga ¿me está entendiendo? amén sí es que Pablo lo dijo si viniera un ángel del cielo aún uno de nosotros mismo o sea Pablo también se metió la soga si Pablo le hubiese traído algo a los especios distintos a lo que había aplicado hoy para Pablo abaten ahí tú no nos enseñaste desde el primer principio ¿qué está pasando pues? se te metió el diablo ha sido jornalista hermano porque lo que no es Dios es diablo vamos a tratar hermano lo que no es Dios es diablo amén y la Biblia no tiene que cuando dice el profeta cuando hablo y le doy tanto énfasis ese espíritu cualquiera piensa que es un rotundo no la palabra no hermano no son tonterías una tilde no es una tontería una tilde cambia la frase por eso Dios ni una tilde ni una porque una sola tilde cambia cambia el sentido pero de una manera usted pone papá y le quita la la tilde la sen ¿qué le dice? ¿qué tiene que ver un papá con una ¿qué tiene que ver un papá con una papá? dígame los que nos visitan ¿verdad que no tienen nada que ver? ¿se parece? no ¿y qué cambió la frase? un insignificante para muchos pero cambió la frase el más el más ácido sulfúrico ácido sulfúrico le cambia la frase completa hay cositas que le cambian la frase y es donde entra la muerte y es donde entra la muerte ¿escucharon? de la palabra ya usted no es mi pastor porque yo soy pastor de la palabra y del mensaje de la hora amén 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 y de eso soy pastor por la gracia y la misericordia de Dios amén amén y esta iglesia está fundamentada y nuestra doctrina es la Biblia amén amén y el mensaje es la hora amén ¿cuándo lo crees hermano? amén aquí no podemos creer lo que nosotros nos ven en ganas no debemos creer lo que dice la escritura porque el Dios que el que crea como está escrito ríos de agua a vida fluirán de él si me amare mi palabra guardaré y la muerte que amamos a Dios es que guardemos su ¿está claro? amén así creemos así nos dijo un profeta listo hermano amén hermano entonces no queremos aquí o sea como le digo pues sería muy triste que usted tuviera ahí yo no cae para que me lastigue no hermano no 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 con el rey de que imagínese usted me sale hermano hasta el gato hermano si se le mete uno con las piernas amén el que tiene perro se le mete el perro y le pega a la esposa a los hijos amén ¿verdad? ¿sabe qué es triste? que ya no pero qué glorioso qué bonito es amar cuando uno está enamorado vale la pena seguir lo que Dios ha confirmado amén bueno hermano entonces así creemos nosotros el mensaje de la hora ¿sí o no? amén no somos miembros de iglesia no tenemos un libro de bendecía nuestro libro está escrito en el libro de la vida amén eso sí los profetas y mensajes incendiendo el cuerpo del Señor debemos tener un lugar adonde congregar amén donde respaldar la obra con sus oraciones con su presencia con sus ofrendas con sus dientes amén es que la gente no debe desnudar por el pastor es que es un mandamiento de Dios entonces cuando la gente crea a Dios crea a Dios no le importa lo que sea él crea a Dios ¿está claro? usted va a vivir a morir porque es que Dios lo dice usted no merece que uno lo ame pero bueno Dios dice que amemos al enemigo no, así no es hermano usted va a amar aún a sus enemigos porque se requiere un corazón sano cuando hay un corazón sano usted no está pensando bueno bueno ¿qué más? ¿qué me toca? yo soy el que ama a Dios como ama a Dios como ama a esta vida ¿ah? no te bendiga ay Señor qué corazón más engañado sí Señor arrepientas amén arrepientas mire a Dios que sane su alma amén aleluya ¿sí o no hermano? amén listo, listo que el Señor le bendiga el Señor le guarde entonces somos este mensaje es eso ¿verdad? los discípulos ¿verdad? ellos iban a llorar pero su lloro se convertiría en gozo ¿cuánto lo que hay hermano? amén en gozo aleluya amén le estoy diciendo esto porque esto es lo que el mensaje dice y es lo que nosotros tenemos que decir amén para que el pueblo no se sienta sea libre de todo yugo denominacional amén porque no hay denominaciones afuera allá suele hacer como le digo controla mala gente amén y el control de la palabra lo va a hacer lo va a hacer en una vida cristiana una vida cristiana ¿verdad que sí? amén aleluya entonces dice el momento aquí en este mensaje de dolores de parto amén hermano dice la escritura de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz dice tiene dolores porque ha llegado su hora pero después de que ha dado a luz el niño ya no se acuerda de la angustia por la agonía dice que haya dice por el gozo perdón de que haya nacido un hombre en el mundo amén dice vosotros aquí esta noche en esta mañana quiero hablar sobre el tema que anuncié dolores de parto eso suena muy mal Jesús vino el nacimiento del cristianismo y todo nacimiento es doloroso amén ¿saben más? porque el nacimiento tiene que la vida vieja morir y venir una nueva para que el grano nazca tiene que el viejo grano morir y nazca un nuevo grano este viejo mundo se está muriendo es porque viene un nuevo mundo y todos los nacimientos son dolorosos amén hermano bendito sea el nombre del Señor ahora era el nacimiento del cristianismo amén que estaba entonces el antiguo testamento escuche esto amén hermano dice amén el antiguo testamento estaba allá y eso era la ley pero vean ustedes lo que dice aquí aleluya el cristianismo era algo era el nacimiento del cristianismo era algo real ahora los viejos tienen que morir para que los nuevos nazcan todo aquello que es de luz tiene que sufrir dolores de aflicción todo aquello que tiene que dice que da la luz tiene que sufrir dolores de aflicciones y ciertamente ellos iban a pasar por dolores de aflicciones angustias dice él para pasar de la ley a la gracia escuche amén dice amén hermano amén estos iban a pasar de la ley a la gracia el nacimiento natural dice normal tipifica el espiritual todas las cosas naturales tipifican lo espiritual observe aquí en la tierra y mire aleluya a un árbol que es él vemos que está luchando por la vida eso muestra que hay alguna parte hay un árbol que no muere si hay un árbol luchando por la vida prueba que en alguna parte hay un árbol que no muere si usted está luchando por la vida prueba que hay una parte donde hay vida para usted y esa es por la razón de que se lucha porque si no hubiera no se luchara por las cosas que no existen dicen hermanos pero si hay un abismo que clama tiene que haber uno que responda aleluya hermanos si se lucha por la vida es porque hay una vida en alguna parte si un árbol lucha por morir es porque hay un árbol que no muere aleluya entonces pero lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nada salga y este mundo está en contracción en los volcanes haciendo erupción la tierra temblando es porque este mundo moribundo amén hermanos que está muriendo para que venga el renacer de un nuevo mundo aleluya usted ve la raza humana acabándose muriéndose de agonía es porque viene un nuevo mundo viene una nueva gente aleluya la misma gente renovada pues como la tierra renovada porque eso es lo que Dios ha permitido aleluya pero vea usted tiene que haber un viejo hombre dijo el profeta Pablo dijo que mientras el viejo hombre se va desgastando hay uno que se viene renovando y Pablo dijo todos los días muero en el cristianismo usted debe morir todos los días y la muerte toda muerte es dolorosa que Dios nos ayude aleluya bendito sea el nombre del Señor amén pero vea usted lo que dice aquí aquí queremos con la ayuda del Señor ver esta partecita que Dios nos dio allá en Colombia a nuestro hermano Jorge amén y quisiéramos compartirla esta mañana con la ayuda del Señor ahora cuando Jesús vino y murió era el renacer del cristianismo estaba renaciendo el cristianismo el autor del evangelio es el Señor Jesucristo el evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación y la trajo el Señor Jesucristo el evangelio no es religión no la religión la hacen los hombres él vino a traer el evangelio las buenas nuevas de salvación el cristianismo aleluya amén ahora mire usted lo que dice aquí el profeta fíjese entonces el nacimiento de una semilla la semilla vieja debe morir antes que pueda nacer la nueva amén por lo tanto la muerte es difícil en cualquier momento sea como sea la muerte es difícil en cualquier momento anterior hermano dice amén es dolorosa amén aterradora el nacimiento es igual porque dice se se trae vida al mundo eso es dolor Jesús dijo en su palabra que su palabra era una semilla amén hermano Jesús dijo que su palabra era una semilla y que el sembrador salió a sembrar todos estamos familiarizados con eso amén hermano así que la palabra de Dios era una semilla y esa semilla tenía que germinar y entonces comenzar un proceso para que pudiera producir fruto aleluya dice amén y quiero enseñar como una lección dominical porque el domingo note es la palabra es una semilla pero recuerde que la semilla sola produce dice solo produce nueva vida cuando muere si no muere no produce nada tiene que morir por eso era que aquellos fariseos le costaba tanto entender a nuestro señor Jesucristo era la palabra de Dios en forma de semilla amén amén la ley era la palabra de Dios en forma de semilla aleluya porque Dios todo lo hizo en semilla amén y que cada simiente dé conforme a su genio cada árbol de roble lo primero que Dios hizo fue una semilla cada mata de maíz lo primero que Dios hizo fue una semilla amén hermano y después la semilla tenía que caer a tierra y que cada semilla tenía que dar conforme a su género amén amén hermano entonces la palabra de Dios era la ley era la palabra de Dios en forma de semilla ¿cuántos lo creen? amén ah ok escuché hermano amén así que la ley la palabra de Dios era en forma de semilla pero cuando la palabra fue hecha carne aleluya y se convierte no en ley sino en gracia amén aleluya aleluya la ley era la palabra en forma de semilla amén pero esa semilla tenía que convertirse en carne amén y cuando la semilla se convirtió en carne entonces pasó de ser la ley a la gracia no es y ahora usted podía hacer lo que usted quisiera amén no escucha lo que dice un profeta hermano aleluya porque Dios no demandó perfección en la ley pero en la gracia sí amén porque por la ley nadie pudo alcanzar la perfección pero por la gracia sí Dios demandó perfección porque hoy en día la gente quiere hacer de la gracia una desgracia escucha hermano piensa que la ley era una cosa y cuando viene la gracia ah no ahora ya Dios es un abuelito no usted está equivocado usted no conoce lo que es la simiente a usted le dio otra clase de fruto esa simiente que tiene pero la palabra palabra tenía que dar una simiente palabra porque el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y es que el verbo no se hizo carne y habitó entre nosotros ¿cuánto lo trae hermano? amén aleluya amén entonces ve usted aleluya ahora la ley amén dice y la gracia no puede existir aquí la ley era la palabra de Dios en forma de semilla pero cuando la palabra fue esta carne y se convirtió no en ley sino en gracia ahora ahora la ley y la gracia no pueden existir en el mismo tiempo porque la gracia está muy por encima de la ley amén ¿qué le parece? amén ni siquiera aparece en el cuadro porque la ley no estaba en el principio cuando Dios hizo al hombre amén así es la ley aparece por causa del pecado porque la ley es para los malos pero dice en el libro de Jalatá que los justos del Espíritu es amor gozo paz y cuando los nombres todos dice que el que dile eso para tales cosas no hay ley ahora ¿por qué no hay ley cuando usted tiene los frutos de Dios? porque usted no quebrantará nada de lo que Dios está haciendo y como la ley es para los malos no ven yo sé como nosotros veníamos y porcibimos no sé como cuántas altabalas y toda la cabra la célula hasta que por fin decidimos ver porque cada vez tenemos que sacar la cartera agarrar la célula y meterla así toda la célula y toda la célula y una vez agarramos el monocito la célula toma aquí están y listo y radiada déle gracias 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 que no nos martillamos déle pero si aparece solicitado solicitado ley y el funcionario ven que aparece en pantalla ese ciudadano solicitado y el funcionario amén mira está solicitado pero como tú me caes bien y yo soy un buen pastor y que amo mucho las ovejas tranquilo dale este parante varón no está solicitado así que está solicitado por la ley ya que no tengo nada que ver y es la ley vaya arregle su problema con la ley con la ley aquí dice marido y una sola mujer compadre pero usted tiene dos pero bueno como somos amigos y los bomberos no nos pisamos la manguera no se ha dicho no está aquí en la biblia no no vaya enfrente de su problema claro amén no conmigo con la ley amén amén marido y una sola mujer amén 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 y cuántos requisitos de la biblia esa es la ley yo no puedo pararme aquí como un policía a tratar de yo entonces el que me quede bien bueno échale al pote y siga con la gracia no un policía tiene que hacer su trabajo nos preguntó un funcionario que son familia somos hermanos hermanos todos en cristo somos creyentes ah bueno bájense pues después le pregunto el hermano el hermano dice no yo soy sargento pero el carnet no lo tengo y después el hombre bueno el carnet y amigos revísenlos como gente normal listo revísenlos hagan su trabajo le dije no nos revisa como cristianos ni como funcionarios revísenlos como gente normal pues haga su trabajo pues y el hombre si no le sirve como cristiano no le sirve como guardia pero revísenlos como seres como personas normales pues pero haga el trabajo que queremos si aparece algo detenidos todos tiene que hacer trabajo y un pastor tiene que hacer trabajo el artículo tal dice tal pero como me caen bien violemos ese artículo mire podemos que pasemos esa cabala pero adelante nos vamos a conseguir una a la derecha el amigo subió ya nos dijo que a la derecha pero el me dijo que yo me podía volver a casa a la derecha pero el me dijo que es a la derecha que no entiende aleluya con arcabalas hermano en una arcabala lo van a dejar pegado así es ay que Dios aló mamá traeme ropa azul un guano azul una camisa azul o amarilla porque la ley es la ley sí o no amén amén entonces que Dios nos ayude amén amén entonces la ley en forma de semilla dicen amén hermano pero cuando Jesús vino era la ley en forma de carne ahora escuchen lo que dice aquí hermano aleluya amén dice por eso era que aquello fariseo le costaba tanto entender a nuestro Señor Jesucristo porque estaban bajo la ley la ley era la palabra de Dios en forma de semilla pero cuando la palabra fue de esta carne y se convirtió no en ley sino en gracia ahora la ley y la gracia no pueden existir en el mismo tiempo porque la gracia está por encima de la ley amén ni la ley ni siquiera aparecía ni siquiera aparecía en el cuadro por consiguiente era muy difícil para los fariseos morir a la ley para porque pudieran nacer de la gracia pues tenía que pasar a dos leyes no podían pasar dos leyes amén hermanos tienen que pasar dos leyes no pueden existir en el mismo tiempo no puede haber una ley que diga que uno puede pasar en el semáforo y otra que diga que no puede una decir que sí que no puede una decir que se puede y la otra decir que no tiene que haber una sola ley no puede haber dos leyes pero ¿cuál le voy a decir usted? esta me dice el semáforo amén imagínense que esté rojo y verde y viene un policía no sé bueno ahí están el rojo y el verde yo pasé porque es verde y me dice que le dé y el rojo bueno es cosa tuya pero el semáforo es una ley y no pueden haber dos leyes al mismo tiempo una que le diga que avance y otra que le diga que se detenga no usted pudo haber pasado algún momento en la verde pero está la roja ¿me entiende? entonces dice lo que está no pueden haber dos leyes al mismo tiempo sí o no yo se dijo él en casamiento y divorcio o divorcio y casamiento para que la gente porque a veces por la frase la gente se quedan pegadas amén ajá divorcio y casamiento sí porque está hablando de una persona divorciada y que se tiene que volver a casar así como que y la otra es casamiento la que sea la que le sirve a usted así sí hermano entonces díselo vete ahí le voy a decir lo que es ley mi esposa me agarra por aquí mi señor usted va para Colombia si yo sé algo suyo mire olvídese que tiene una familia aquí ni se le ocurra ni pasa ni pasa el puente ni por trocho yo este le queda por allá y yo también la agarra por aquí le digo usted también quiere decirle señores que si yo sea lo suyo o usted también cuando regrese es una señora divorciada eso es ley entonces la persona está por allá y pendiente porque si algo va a algo malo aleluya me van a divorciar eso es ley pero díselo ahora le voy a probar la gracia es que ella me dice mi amor yo sé que usted es un hombre si algo llegara a pasar no se quede allá tirado regrese que aquí va a encontrar una esposa una familia que lo ama y te vamos a ayudar para que Dios te levante eso es gracia me está dando la libertad si dijo Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene pero el amor que ella me está mostrando escuche no va a permitir que yo traicione el amor que ella me está mostrando y ahora no lo hago por la ley sino por el amor que siento hacia ella está bien Leonardo no es que la gracia me lo permite no es que también el amor que es más grande que la gracia me 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 aquella cosa ahora no es porque que van a decir la gente por la falda no usted te pone la falda por amor a la palabra amén amén no es porque la gente diga no es porque usted ama a Dios y lo que usted hace lo hace para Dios y así debe ser el evangelio entonces una cosa es la ley y otra cosa es la gracia la gracia le permite le da le da cierta libertad ¿verdad que sí? pero el amor es más grande es más grande que la ley ¿sí o no? amén ahora la ley había un cambio de dispensación y los cambios la gente le cuesta mire hermano según la dictadura o los sistemas que van a establecer un sistema en un país está medido que son 40 años para que una nación se someta a un sistema ¿por qué 40 años? porque viene un nuevo sistema a establecerse los que nacieron bajo un sistema se niegan a morir al sistema y aceptar el otro sistema ¿me entendió? pero quienes se someten en el sistema son los que nacen en el sistema ¿me entendió? por ejemplo Israel salió de Egipto y ellos tenían un problema ¿cuál era el problema? que ahora era un pueblo sin ley y ahora Dios le iba a la ley ellos tenían una costumbre y ahora tenían que adaptarse a otras costumbres ¿cuál es el problema de muchos venezolanos que salen afuera o no venezolanos cualquier persona de cualquier país y aún pastores tienen ese problema si yo había visitado un país o una iglesia yo les voy a predicar el mensaje pero yo no puedo cambiar su costumbre ni imponerle cosas ni a que sean ellos como Venezuela porque ellos tienen su propia identidad Diosicracia ¿amén más? entonces ¿qué va a pasar? ellos tienen su cosa entonces cuando sale un extranjero a una parte y quieren imponer sus costumbres nada en Venezuela en Venezuela es así pero aquí no es así no es así o sea hay problemas ¿sí o no? sí lo que tiene la gente que someterse a la a lo que a lo que ellos hagan allá porque usted está ahí de visita porque usted no es una persona de ahí ¿está claro? y Reel salió hermano y cuando salió tenía un problema que le gustaban las comidas alineadas el ajo la cebolla y ellos comer simple hermano era muy tremendo para ellos ¿no ves? y la comida era comida angelical era manal hermano ¿ustedes saben lo que Dios le estaba dando a esos sinvergüenza hermano? sí comida de ángel hermano alma dice amén aleluya comida angelical hermano para que los ángeles comida es un privilegio hermano ¿o no es un privilegio? claro como no tenía ajo no tenía cebolla ellos querían ajo y cebolla pero ¿quiénes eran ellos? los que salieron de Egipto porque los que nacieron en el desierto no conocían ajo no conocían cebolla no conocían aliño y para ellos era lo mejor los que salieron de Egipto un día se hastearon de la comida y era y era queremos carne y vinieron hermano una nube de codorniz hermano que la carne le salía por las narices un tipo un tipo del miembro carnal que lo que quiere es carne y la comida ángelica no la puede digerir porque no está su estómago no está hecho para ello por eso este mensaje para muchas personas no lo pueden digerir porque Juan tome este libro tráigatelo hay mucha gente que no se lo puede tragar hermano dice amén ahora la palabra el señor jesucristo vino y era un cambio dispensacional amén esta gente tenía la ley aleluya pero ahora la ley como en forma de semilla se estaba se convirtió en carne y cuando la ley se convirtió en carne llegó a ser gracia ¿quién sabe lo que es gracia hermano? aleluya amén hermano gracia está por encima de la ley por eso es que Dios no demandó perfección en la ley pero en la gracia sí hermano la gracia sí demanda perfección ser pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en el cielo es perfecto ser santo porque yo soy santo Dios demanda perfección demanda santidad ay sí el santurrón así lo dice los que no pueden digerir este mensaje es que Dios lo demanda Dios no puede demandar aunque el hombre no pueda dar hermano sería un Dios injusto pero él le provee del material para que la gente alcance perfección santidad que es el Espíritu Santo porque no hay hombre santo no hay iglesia santa el único santo es el Espíritu Santo y cuando usted tiene Espíritu Santo automáticamente tiene que vivir una vida santa es algo automático ni siquiera es un esfuerzo es automático amén entonces ellos estaban cambiando de ley a la gracia aleluya y la palabra estaba hecha carne porque cuando la palabra en forma de semilla es ley pero cuando se convirtió en carne era gracia y por eso es que creo que fue Moody que cuando le dio Romanos 7 salió corriendo y encontró una persona fuera y le dijo usted conoce a gracia aleluya usted conoce a gracia amén usted conoce a gracia hermana aleluya usted conoce gracia gracia es la palabra de Dios en carne amén amén escuchó esto hermano gracias es la palabra de Dios en carne aleluya bendito sea el nombre del Señor ahora les deseo hermanos allá en 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 Colombia de que la palabra de Dios se convirtió en carne y cuando se convirtió en carne ya no era ley era gracia amén 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 era gracia amén esta Biblia los teólogos hoy la han revisado hermano la han leído infinidad de veces la han interpretado la han deformado de tal manera que ya no saca nada de ella si me entiende ya la Biblia para los teólogos es un libro obsoleto así lo dijo el líder religioso que este libro era un libro obsoleto para una generación moderna ya esta palabra para el mundo moderno no le cuadra que le parece eso hermano aleluya y los teólogos tienen el mismo pensamiento porque es el mismo espíritu y ya ellos este libro no le cuadra este libro negro para ellos es obsoleto no le encuentra sentido porque no está de acuerdo con su doctrina pero cuando este libro negro cayó en las manos de un profeta y los años se abrieron y un profeta la Biblia llegó a ser para mí un libro nuevo aleluya el libro que ya los teólogos no le sirve para nosotros es un libro nuevo un libro que tiene vida un libro que es una palabra de gerundio una palabra que cobra vida en el corazón de cada persona amén hermano y eso es ¿por qué razón? porque esta Biblia sola es muerte así es aleluya el agua es H dos ojos amén es oxígeno e hidrógeno los dos solo son explosivos pero Dios lo contó de una manera que se convierten en vida para nosotros y dijo Pablo la letra mata pero el Espíritu la vivifica y esta Biblia sola con una mente intelectual ¿qué ha hecho? ha matado la fe de los miligreses denominacionales de tal manera de tal manera que ahora teniendo más información antes había menos información antes no había Biblia estaba oculta la tenían en latín nadie leía latín hermano solamente los líderes religiosos pero el pueblo no tenía acceso a la Biblia hasta que salió de los escultos denominacionales y Martín Lutero la saca a la luz pública y imprimieron el primer libro la Biblia del Nuevo y el Antiguo Testamento ahora tenemos la Biblia en nuestras manos los teólogos le echaron mano a la Biblia y deformaron la palabra y trajeron muerte a los creyentes usted sabe que la medicina tiene un porcentaje de veneno la medicina tiene un gran porcentaje de veneno hermano y una malataxia en vez de sanarlo lo que hace es aniquilar y la Biblia es eso Pablo dijo la letra mata pero el espíritu la vivifica si nuestra fe nuestra creencia no está mezclada con fe no tiene provecho tiene que estar mezclada con fe ahora los teólogos denominacionales le echaron mano a la Biblia y que pasó que tenemos hoy hermano mulas espirituales y ahora no es que nadie tiene Biblia todo el mundo tiene Biblia amén y como usted ve las denominaciones hoy como se siente con los así en victoria varón y usted lo ve hermano pero ve la vida que no cuadra con nosotros eso es que el resultado de una mala praxia de hombres sin llamamiento tomando la Biblia hablando del mundo intelectual de afuera que tenemos hoy iglesias llenas cristianas entre comillas si o no y ahora hasta el diablo es cristiano antes que decía que era cristiano le quitaban la cabeza lo llevaban a la hoguera hoy todo el mundo es cristiano si o no pero la vida que viven es cristiana no pero y como dicen que son cristianos porque un intelectual agarró la Biblia y se la trajo de una forma deformada como la serpiente engañó a Eva y como llegó Eva ante Adán drogada Adán es hermoso aleluya si Eva llegó con un avivamiento si Eva lea la Biblia que había hecho ella había pecado y había sido infiel a su marido se había costado con una serpiente que lo peñara a la serpiente era para que hubiese llegado arrastrada humillada amén amén pero como es el veneno peligroso del diablo así es como le llegó Adán es hermoso aleluya es agradable y lo llegaría hermano en una ay Adán tú no sabes Adán y una cosa como la miraría Adán adán sabía lo que ella había conocido aleluya y la miró y por amor a ella participó del pecado de ella con la intención de que Dios lo matara a los dos pero ella Adán sí sabía lo que estaba haciendo y Adán la aceptó la redimió lo que hizo Cristo con nosotros aleluya pero vea lo que hizo Eva y vea lo que dice la iglesia del tiempo es rica que sea enriquecido que no tiene necesidad de nada no es el mismo veneno no es el mismo resultado del mismo diablo del génesis no es el mismo hermano claro que sí hermano siendo que es una iglesia desnuda miserable ciega cuitada no lo sabe vea usted hermano no son similares las condiciones hermano de la primera Eva y la última Eva que está aquí esa que está ahí amén esa edad de la odisea que fue engañada aleluya dicen amén hermano amén no la última Eva porque la tercera Eva no será engañada pero la iglesia de la odisea ella el mismo resultado que estaba allá ella está en la misma condición como fue eso porque teólogos le echaron mano a la biblia y hoy ya esta biblia para la teología secular de allá afuera amén esta biblia es obsoleta tiene que sacar una biblia nueva que se adapte a la nueva era aleluya porque hebreos 13.8 no le da resultado a ellos Jesucristo el mismo ayer hoy por todos Dios no cambia entonces van a sacar lo que llaman el krislam que es cristianismo con el islamismo para que se adapte una biblia que se adapte a todas las religiones y a todos los pensamientos que le parece aleluya todas porque lo malo es sacado de lo bueno de donde cree usted que saca un dólar falso de un verdadero de donde cree que saca la mentira de la verdad que es la mentira es una verdad transversada eso es lo que es una mentira una verdad transversada de donde saca las religiones de la biblia pero que pasa con las religiones hoy ellos sacaron la religión de la biblia pero cuando su religión va avanzando no tiene continuidad con la palabra y como no tiene continuidad con la palabra hay un salto en vacíos ¿me entendió? ellos no tienen respaldo bíblico para respaldar su idea porque la biblia no es la interpretación privada Dios es el intérprete de su palabra y mira como está el mundo hoy en día cristianos todo el mundo es cristiano amén dicen amén hermanos aleluya entonces todo el mundo es cristiano eso es la parte afuera ¿qué es nuestro mensaje? aleluya esta biblia este mensaje tiene vida ¿cuánto lo ve? amén amén tiene vida pero este mensaje funciona cuando es traído por el canal que Dios estableció amén Dios estableció un ministerio quíntuple para la perfección de los santos amén es el ministerio quíntuple dice la biblia Dios mismo el mismo constituyó amén ¿sí o no? sí ¿quién? Dios constituyó a unos apóstoles a unos pastores a unos evangelistas y profetas maestros amén hermanos amén Dios constituyó ese ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos amén entonces hay hombres que Dios constituyó desde antes de la fundación del mundo amén pero como allá afuera los intelectuales le echaron mano a la biblia y han traído una religión deformada en este mensaje intelectuales también han venido así es amén y piensan que tienen una capacidad que pueden manejar el mensaje de la hora y esto no se puede manejar con capacidad humana se necesita la habilidad del Espíritu Santo amén para mantener las cosas claras y que este mensaje cobre vida en creyentes se necesita la habilidad del Espíritu Santo amén porque hay el núcle que se hacen el núcle hay el núcle que los hombres lo hacen el núcle y hay el núcle que son el núcle por Dios amén tres clases de un núcle un el núcle es un predicador amén amén hay predicadores que son predicadores por Dios del ministerio quíntuple amén hay predicadores que se hacen predicadores y hay predicadores que los hombres lo hacen predicadores amén amén y para manejar este mensaje se requiere de que una persona sea llamado en Efesios 4 11 4 12 del 8 al 12 amén se requiere esa persona Dios no lo está haciendo ahora ya Dios lo hizo amén esa persona tiene que aparecer y está en la escena amén hermanos pero los que no estén ahí en ese ministerio lo que hacen con este mensaje es lo que hicieron los teólogos con esta Biblia de formar alma ahora díganme usted el profeta habla de la confederación de iglesia ellos se van a unir si o no se van a unir en que en un concilio mundial pero se van a unir políticamente porque sus religiones son tan contrarias de luna como la otra como de aquí a la luna no cuadra pero porque se van a unir porque van a tomar un líder y el líder les va a decir despobla sus ideas y unifiquémonos también importa lo que ustedes crean váganos a hacer una mezcla aquí de mango almueras limón vinagre un toquecito de y vamos a y cuando así como un toquecito de esto Milton van a producir a Milton toda esa mezcla van a producir una bestia amén este mensaje ha caído en manos de teólogos intelectuales que tenemos hoy dígame hermano amén dígame si va a iglesia que se unen con la otra no va a ver hermano olvídese de eso aleluya porque las iglesias que agarraron sus ideas cada día crecen más cada día ese espíritu se alimenta más y se fortalece más olvídese olvídese hermano ¿sabes? ese es un sonido incierto amén hoy tenemos un mensaje es para que todas las iglesias del mensaje fuéramos unificadas ¿sí o no? pero no hermano no unos son de Pablo otros son de Aforo otros son de Cefa y otros son de Cris ese espíritu que comenzó en Corintios ha cabalgado por todas las edades y hasta hoy y más hoy tiene más fuerza que nunca olvídese que aquí mismo donde estamos nosotros no todo el mundo cree como nosotros vamos a ver la realidad bien si quiere que sentemos aquí mismo donde estamos nosotros usted cree que la iglesia la pequeña Belén como está va a llegar a una unidad hermano no déjeme decirle que no no porque aquí en la iglesia la pequeña Belén hay gente que no cree lo que nosotros creemos y usted va a ver que en su debido tiempo eso va a salir eso va a salir mire que es algo es contra usted dice hermano ¿quién es? no sé pero uno de vosotros es diablo dijo Jesús si Jesús el fue el ficto de la congregación uno de vosotros es diablo y me va a entregar aleluya y pregunto Pedro seré yo aleluya porque estaba servita de Jesús aleluya bueno seré yo seré yo aleluya señor y Julio dijo seré yo señor y Jesús lo miró tú lo has dicho aleluya tú lo has dicho sí amén amén no va a haber unificación de iglesia porque tiene que haber una unidad para que haya un avivamiento en Pentecostés ocurrió un milagro había como quinientos ajá y usted sabe el profeta dice en el mensaje si Dios está con nosotros ¿dónde están sus maravillas? él dice que a lo mejor llegaron a Pedro y y el hermano Daniel decía hermano ¿por qué Jesús cogió a Pedro como pastor? porque Pedro era un hombre no fácil de convencer y algunos le llegaron a Pedro y le dijeron Pedro ¿tú no crees que ya lo recibimos cuando creímos? y Pedro dijo no 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 y ese grupo se fue porque eran como quinientos hermanos no ya lo recibimos ya lo tenemos si lo tenemos ya bajó la piel de corona ya estamos transformados gloria a Dios hermano y se fueron hermano transformados y llegó otro Pedro ¿tú no ves cuando Jesús sopló sobre nosotros vino el Espíritu Santo? no 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 es que él dijo que recibiríamos poder y nosotros no tenemos más poder que el de nuestros propios espirituales Pedro se está quedado ese día yo sentí unas cosas bien todavía lo sentí se fueron hermano se fueron porque eran como quinientos y así cada quien con su idea con su idea pero estaba el pastor Pedro que sabía que Dios había dicho recibiré el poder de la hasta que se quedaron como ciento veinte era el renacer de la iglesia primitiva la primera iglesia cristiana sobre la tierra la cual el Espíritu Santo iba a inaugurar el mar aleluya amén y esa inauguración hermano de la primera iglesia no podían haber manufacturados hermano no ellos no podían estar en esa inauguración hermano porque como Dios iba a establecer una iglesia mezclada con manufacturados con incrédulos con hipócritas con gente de doble cara no hermano ellos tenían que irse antes que el aviento llegara amén amén tenían que irse hermano amén si o no amén se fueron amén aleluya se irían predicando si o no aleluya amén porque recuerda que hubieron movimientos hermano siempre hay movimientos amén cuando le dijeron del movimiento de los apóstoles los fariseos iban a atacarlo y se paró Gamaliel y o no ya va verdad así se pararon los de Teuda se pararon los de eran varios grupos que salieron hermano de donde saldrían sería el mismo movimiento de ellos amén ¿me entendió? así salieron estos movimientos y ¿a dónde están? fracasados porque todo movimiento que no es de Dios termina fracasando señor amén 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 déjenlo quieto porque si es de Dios estaremos peleando contra Dios y se salieron hermano quedaron dice la Biblia como 120 en el aposento y esos 120 lograron ponerse de acuerdo hermano que entre Pedro y Juan creían los mismos leían la Biblia y leían los mismos lo ves así Pedro amén así lo ves lo ves así Juan amén así lo ves amén aleluya ¿usted lo ve así? sí yo lo veo así lo ve María sí lo veo lo ves Juan sí vete lo ve lo vio usted todo lo ve es igual aleluya todos están viendo los mismos amén y llegaron a estar juntos y unánime amén aleluya qué glorioso hermano ¿usted sabe lo que es eso? amén juntos y unánime amén juntos nos paramos divididos caeremos dicen el esloco chile amén hermano juntos nos paramos divididos caeremos aleluya amén y la novia es uno pero con Dios amén ¿sabe qué nos une a nosotros? a nosotros no nos une el sancocho ni la comida ni nada ¿no? ni los banqueses ni nada nos une eso es lo que nos une a nosotros y nos une a una amistad ni nos une nada hermano nada de eso nos une a nosotros nada hermano nos une a la palabra amén y si vamos a estar unidos debe ser por la palabra amén gloria amén porque el sancocho se acaba sí señor la ropa se acaba sí señor el carro se acaba sí aleluya todo pasa sí señor pero la palabra de Dios permanece sí aleluya gloria a Dios amén amén las amistades por cualquier cosa se rompen sí señor cualquier cosa sí señor pero la amistad en la palabra no no amén cuando es la Biblia no se rompe no dígame si Pablo no reprendió a Pedro sí o no y encontramos a Pedro diciendo el maluco de Pablo no nuestro amado hermano padre amén mire el espíritu hermano que le parece sí señor ah bueno que predica cosas profundas difícil de entender así es pero reconociendo que Pablo predicaba cosas profundas difíciles de entender claro Pablo era un apóstol era un profeta profeta los gentiles y Pedro era un pastor así es y la visión más alta es de un profeta amén difícil de entender amén que los indocto inconstante obedece lo mismo pasa hoy lo mismo no cambia es el mismo pensamiento pero lo que quiero decir es que lo reprendió y era lo correcto pero Pedro tenía un espíritu correcto y aceptó la reprensión de Pablo si la aceptó y eso es cuando se tiene el espíritu correcto se acepta y sabe que dice gracias hermano gracias después no pero dijo Bolívar la violencia es el arma de los que no tienen gracias y en la reunión estamos tocando un tema de la piedra de Corona y el hermano José de ya de ojeda ellos tuvieron un momento luchando con esa doctrina y él dijo una cosa muy clave los que tienen una doctrina falsa su actitud es de volverse violento violento que Jesús dijo matarán y creerán que están haciendo la voluntad usted cree que Caín se sintió reprendido por la muerte de Abel Caín como cualquier persona que mante otra persona y que no reconozca busca en su alma una justificación por haberlo hecho no se lo merecía yo merecía que él le pasara ese carro por encima por solamente no aceptar la culpa ¿qué le parece? ¿verdad que es tremendo hermano? amén este mensaje tiene vida ahora 120 se pusieron de acuerdo juntos y unánimo unánimo le voy a decir algo la iglesia pequeña Belén como tal no se va a poner de acuerdo pero le voy a decir algo aquí en la iglesia la pequeña Belén está parte de la novia eso sí se lo puedo decir así dice el señor gloria el presidente de la novia hermano iglesia cercana hermana lo que sea no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo con el mismo mensaje ¿qué le parece? no se pondrán de acuerdo no lo van a lograr pero le voy a decir algo la novia del señor Jesucristo que está en cada iglesia sí se va a poner de acuerdo escucha hermano la novia universal se va a poner de acuerdo la que está aquí en la carusieña con la que está en Chile con los Estados Unidos con la que está en cualquier país con la novia de Venezuela con la que está en Colombia lo que está en Chile en Argentina esa novia se va a poner de acuerdo y sabe una cosa todas a una van a acentuar este mensaje como amén amén aleluya amén hermano amén hermano le voy a decir algo ¿saben por qué los fariseos no pudieron aceptar a Jesús? porque la palabra ellos la tenían en semilla y ahora la palabra se está haciendo carne este mensaje digámoslo así está en semilla pero este mensaje se está convirtiendo en carne ¿me entendió? este mensaje se está convirtiendo en carne como esta palabra se convirtió en carne indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne hermano el misterio de la piedad ya había ya los 15 minutos amén el misterio de la piedad es la palabra convirtiéndose en carne el misterio de la iniquidad es la en la falsa doctrina convirtiéndose en carne sí hermano amén está el misterio de la piedad el misterio de la iniquidad amén este mensaje se tiene que convertir en carne y se está convirtiendo en carne amén sí o no amén ahora este mensaje así en las manos de los teólogos le han quitado le han puesto sí el profeta dijo diga lo que dice la cinta amén y yo me haré responsable amén dígame usted qué hicieron los teólogos de los miedazonales y qué están haciendo este libro a ellos ya no le da resultado y lo pusieron a un lado sí o no ahora tienen el libro del doctor no sé qué cosa el libro de culano está pero la biblia ya fue sacada de su mente amén en el mensaje ya este mensaje no sacan nada ahora hay un profeta que se equivocó que él no quiso decir lo que dijo que ahora tantas cosas y así como ellos pusieron a un lado la biblia en este mensaje están colocando un lado para la biblia y el mensaje también va ahora no le resulta ni el mensaje ni la biblia bueno quiero decirle algo yo sí quiero la biblia y quiero este mensaje que es el niño amén yo sí lo quiero hermano yo no lo quiero y tiene vida con la mano este mensaje se tiene que convertir en carne y se está convirtiendo en carne quiero decirle algo este mensaje en carne se convierte en gracia sublime gracia del Señor el nombre el nombre de la gloria era sublime gracia del Señor y el infeliz al Señor que gloriosa palabra el mundo no la quiere pero nosotros lo queremos gracias se cruzó en nuestro camino cambió nuestra vida transformó nuestros hogares limpió nuestros pecados perdió nuestra falta gracias lo hizo todo lo que usted hizo es la gracia de Dios lo que nos ha hecho sublime gracia es la sublime gracia es la sublime gracia es la sublime gracia gloria a Dios gloria a Dios hermano si en algún momento este mensaje tiene vigencia es para el día de hoy hermano para el día de hoy hermano aleluya bendito sea el nombre del Señor y ahora es que tiene vida este mensaje léanlo lea la biblia lea la biblia más que nunca hoy Él tiene vida y este mensaje se está convirtiendo en carne un gran avivamiento aleluya un gran avivamiento en la palabra la novia hay un salvo avivamiento que queda y es para la novia que el avivamiento lo produce la palabra no les interesa el diablo decir que este mensaje está equivocado que en los años 50 que William Blanca no Él era un profeta desde que nació esta palabra tiene continuidad bendito sea el nombre de ese nombre y nosotros creemos que lo que un profeta dice aleluya gracias Señor aleluya por eso que cuando este mensaje se convierte de carne es gracia gracias Señor aleluya y no le da usted gracias a Dios por eso aleluya quien no cantará el cordero hermano quien no olvidará a mi hermano su amor aleluya bendito sea el nombre del Señor amén aleluya es la gracia aleluya hay aquí un grande océano de bondad de eterno amor cuando el príncipe del cielo del cielo con su sal reto con plomo hay aquí aleluya aleluya hay aquí un grande océano de bondad de eterno amor cuando el príncipe el príncipe del cielo con su sal que nos compró quien no cantará quien no cantará al cordero quien su amor olvidará solo que no cantará solo que no cantará al cordero solo que no cantará al cordero que su amor olvidarán olvidarán solo que no cantará ¡Gracias! 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 convirtiéndose en gracia. ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Aleluya! ¡Gracia, Señor! ¡Mucha gracia! ¡La sobrina gracia del Señor Jesucristo! Cuando lleguemos allá, no fue lo que usted haga. No es lo que usted hizo, es lo que le hizo a nosotros. Es su gracia. Su gracia, su misericordia que nos ha alcanzado. ¡Aleluya! ¡Gracia, Señor! ¡Mucha gracia! ¡Gracias al Cordero! ¡Gracias! Por lo que ha hecho por nosotros. ¡Aleluya! ¿No está agradecido? ¡Gracias a su origen! Cuando los que los hombres de Colón los sacaron de su hábitat, de su tierra, y los llevaron como esclavos a tierras extranjeras, les quitaron el habla, les dijeron a ustedes no deben hablar. Ustedes se callan la boca, no tienen derecho, no deben hablar. Nosotros hablamos y ustedes jóvenes. en la voz de los Nicolaita. ¡Aleluya! Que han impudecido a la iglesia, también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el nombre del alto solamente aquellos hombres oigan solamente susurrar sublime gracia. y en aquellos barcos esos hombres cuando los sacaron de su tierra y como esclavos sabiendo que habían dejado su familia, su hogar, su patria y los separaron de su familia porque el pecado es para ellos. El pecado separa las iglesias, el pecado separa las familias, el pecado separa al ser humano de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Que aquellos hombres separados en su alma habían brazos pero le dijeron ustedes no hablan ustedes se caben y solamente se escuchaba ¡Aleluya! 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 Miren el diablo que los separe de su alma. Miren el diablo que los separe de su alma. Arruiname. Pero vino el hombre blanco. Y le puso letra. Miren su alma. Su alma y Dios. Miren el diablo que los separe de su alma. Usted tiene que amar a todo el mundo. En su corazón hay odio hacia alguien. Su corazón es caldo. Miren el Señor perdóname. Usted debe amar aún. Dice la Biblia. Amén. Aleluya. Miren a Dios que lo ayude. Que Dios nos ayude. No hay a nadie. Aleluya. Amén a todo el mundo hermanos. Amén a todo el mundo. ¡Aleluya! ¡Y ore! ¡Ore! ¡Ore! ¡Ore, hermano! ¡Por cada persona que usted piensa que es que le hagas con la fe! ¡No le hagas que su corazón es un niño de odio! ¡No! ¡Ore, hermano! ¡Diga Dios, da misericordia! ¡Aleluya que mi corazón te viene de la vida! ¡Ayuda, hermano! ¡Ayuda, hermana! ¡Dios, da misericordia! ¡Dame un corazón con el tuyo! ¡Aleluya, hermano! ¡Ayuda, hermana, hermana! ¡Ten que ser gloria de mi, Jesús! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! 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 Amor, infeliz, salvo, yo quiero ti, más hoy quiero te amo. Amor, infeliz, salvo, yo quiero ti, más hoy quiero te amo. Amor, infeliz, salvo, yo quiero te amo. Amor, infeliz, salvo, yo quiero te amo.